José Luis Castillo, ¿cuál es la situación del personal del Banco Alas? ¿Sigue ocupando las instalaciones? Sí, debido a lo ocurrido el día viernes, en lo cual nos pidieron desocupar el banco para poder abonarnos solamente el sueldo del mes de mayo. No tenemos ninguna información sobre lo demás, que sería la fuente de trabajo, la indemnización, el proporcional de vacaciones, aguinaldo. Se decidió en la asamblea, que fue a votación, seguir ocupado el banco hasta tener información de lo expuesto. Los trabajadores permanecieron durante todo el fin de semana ocupando las instalaciones. Esperan una respuesta para el día lunes, ¿verdad? Sí, el día lunes 13.30 tenemos una reunión del Ministerio de Trabajo, con la cual tiene que acudir el Banco Central, la bancaria y nosotros, Comisiones Generales Internos. ¿Cuál es la respuesta que hubo con respecto a la ocupación de ustedes? ¿Han sido intimados para desalojar estas instalaciones? Sí, la intimación fue el día viernes para desalojar, fue por el liquidador, no una intimación, sino que nos dijo, si queríamos cobrar, teníamos que desalojar, pero cobraríamos únicamente el sueldo del mes de mayo. Gracias. 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 Gracias.